¡Hola a todos! Si habéis llegado a este vídeo es porque necesitáis una guía de SEO en 2020. Nosotros aquí os hemos dejado una lista de factores que os pueden venir bien a la hora de desarrollar vuestra estrategia SEO. Acordaros que internet cambia en periodos de seis meses y que por lo tanto depende de cuando veáis este vídeo la información puede quedar desfasada. No obstante, estos factores ya los hemos probado en proyectos SEO con anterioridad, así que creemos que os van a venir súper bien. Si el término SEO suena chino, os podéis mirar esta clase que subimos con anterioridad, os dejamos el link por aquí y en la descripción. El algoritmo de Google es como la fórmula de la Coca-Cola. Sabemos los ingredientes que lleva, pero no sabemos la combinación exacta de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si cuidáis los aspectos que aparecen en esta formación, seguramente lo que ocurra es que consigáis mejores resultados. Pero acordaros que el SEO es una técnica de medio-largo plazo y que por lo tanto tenéis que ser pacientes y constantes. Estos son los seis bloques que vamos a ver en esta formación. El primero es el del estudio de palabras clave, arquitectura de la información y contenido. El segundo es el de la experiencia del usuario. El tercero son los factores técnicos. El cuarto es la parte de Lean Building o SEO Off-Page. El quinto son los links desde redes sociales. Y el sexto es la competencia en nuestro país y sector. ¡Toma ya! ¿Preparados para saber cuáles son los factores básicos de los que depende el SEO? Pues empezamos. Palabras clave, arquitectura de la información y contenido de calidad. Los elementos que resumen este grupo serían que la web se organice por palabras clave de términos más generales a términos más específicos. A esto le llamamos arquitectura de la información. Que el contenido de la web cuente con términos similares entre sí. Por ejemplo, imaginaros que vendéis periféricos para consolas. Pues entonces tendríais que utilizar las palabras clave tipo mandos para la Nintendo Wii, mandos para la PlayStation 4 o joysticks. Que aparezcan palabras clave en links internos. Que aparezcan palabras clave en el contenido de la web. Que la ratio de contenido por palabra clave sea coherente. La palabra clave no puede aparecer ni muchas veces ni pocas veces. Esto ahora nos queda un poco raro. Pero cuando demos la clase práctica de SEO on page os lo enseñaremos a hacer en el SEO Yoast. Y contaréis con una herramienta con la que se puede hacer de manera totalmente automática. Para realizar el estudio de palabras clave para vuestra página web os recomendamos utilizar la herramienta para palabras clave de Google Ads. De nuevo, ahora nos queda todo un poco teórico. Pero justo en la siguiente clase os vamos a enseñar cómo hacer este paso. Así que estar atentos al canal. Para hacer la arquitectura de la información tendréis que coger ese listado de palabras clave. Seleccionar 4 o 5 términos generales que resuman a la perfección el contenido de vuestra página web. Y luego ir colocando los otros términos relacionados en cada uno de los apartados que hayáis creado. Inmediatamente después deberéis decidir qué van a ser esas palabras clave, esas nuevas páginas que vais a crear. Pueden ser categorías de blog, pueden ser entradas de blog, pueden ser páginas de servicio, pueden ser páginas de producto. Lo tenéis que definir también en la arquitectura de la información. De nuevo, tenemos una clase práctica preparada que no será la siguiente sino la siguiente. Bueno, en cualquier caso, estad atentos al canal porque la subiremos, la clase práctica y pondremos el link aquí arriba y en la descripción. Hemos de tener en cuenta que una web SEO suele partir de las 40 URLs. No siempre, depende un poco del proyecto. Y a partir de ahí entonces se van introduciendo nuevos términos, nuevas palabras clave, nuevas páginas de servicio, nuevas entradas de blog. Otro aspecto que debéis de tener en cuenta son los links internos o también llamado interlinking. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando redactéis una página, si en esa página aparece una palabra clave relacionada, tendréis que conectar siempre con la URL que hayáis preparado para esa palabra clave relacionada. Un poquito más adelante, cuando ya el proyecto tenga métricas, podéis coger aquellas páginas con palabras clave que están mejor posicionadas y aprovechar otras que tengáis relacionadas para también linkarlas desde ahí. Pues mira qué bien. Otro factor que tenéis que tener en cuenta es que el contenido de vuestra página web tiene que ser de muchísima calidad. Acordaros que las palabras claves son consultas de búsquedas de los usuarios. Por lo tanto, tenéis que darles exactamente lo que están buscando. Y cuanta más información y de más calidad, pues mejor. De nuevo, un poquito más adelante, os prepararemos una clase única y exclusivamente para la creación de contenidos. Así que acordaros de seguir al canal y la pondremos por aquí. El último concepto relacionado con este bloque son las búsquedas de marca. Si vuestra marca es muy famosa, es más fácil hacer SEO. Por ejemplo, no es lo mismo hacer SEO para Zara que hacer SEO para Modas Manolo. Modas Manolo lo va a tener muchísimo más complicado que Zara. ¿Qué hacen los usuarios antes, durante y después de pasar por vuestra página web? Google lo sabe y dependiendo de las acciones de los usuarios, os va a posicionar más o menos. Así que de nuevo, tenéis que tener muchísimo cuidado con la experiencia del usuario o User Experience. Un concepto fundamental del User Experience es el CTR, también conocido como Click-Through Rate. El CTR se calcula teniendo en cuenta el número de usuarios que buscan una determinada palabra clave y el número de usuarios que hacen clic en el resultado de búsqueda. Imaginemos, 100 usuarios buscan zapatillas y 20 hacen clic en nuestra web. Entonces tendremos un CTR de un 20%. Los metatítulos y las metadescripciones de cada entrada o página son vitales para mejorar el CTR. Los Rich Snippets pueden ayudar mucho también a mejorar el CTR. Ahora os explicaremos qué son. Otro concepto fundamental es la tasa de rebote. La tasa de rebote, también conocida como Bounce Rate, se calcula teniendo en cuenta el número de usuarios que entran a nuestra página web y salen sin realizar ningún tipo de acción. Si vuestra tasa de rebote es muy alta, tendréis que pensar en algunas acciones para corregir este dato. Por ejemplo, puede ser que la web cargue lenta o puede ser también que el contenido sea súper chungo o puede ser también que vuestra web esté súper mal diseñada. Entonces deberéis pensar a ver qué es lo que está causando esta tasa de rebote e intentar mejorarlo. Integrar vídeos dentro de la página web también puede mejorar mucho las métricas de User Experience. La razón es que a los usuarios les encanta también ver el contenido en vídeo, no solamente con texto y con imágenes. Así que ya os podéis imaginar por qué estamos haciendo este vídeo. Guiño, guiño. Diseño responsive. La web, por supuestísimo, ha de estar perfectamente adaptada a dispositivos móviles. En 2020 parece mentira que estemos diciendo esto, pero es que hay algunas páginas web que todavía no lo están. El último concepto fundamental del User Experience. La rapidez de vuestra página web. Una web lenta es súper aburrida para los usuarios, sobre todo para aquellos usuarios que vienen desde el teléfono móvil. Así que os tendréis que poner las pilas y hacerla lo más rápida posible en dispositivos móviles. Para medir la velocidad de vuestra página web os recomendamos la página de Google PageSpeed Insights. ¿Pero qué estáis diciendo tú? PageSpeed Insights. Os dejamos el link en la descripción por si la queréis consultar. Factores técnicos. Código correcto. Riches ni pets. Uno de los factores técnicos que debéis tener en cuenta es que el contenido debería estar en HTML. Una de las cosas más básicas que tenéis que tener en cuenta es la presencia de metatítulos, metadescripciones, etiquetas de título H, listas ordenadas, listas no ordenadas y resto de etiquetas HTML. Es importante que dentro de esas etiquetas aparezca siempre la palabra clave o sinónimos de la misma. Acordaros que todo debe ser coherente para el usuario. Una web que tenga un código lo más correcto posible también mejora en los resultados de búsqueda. Para comprobar si el código de vuestra web es correcto y no hay errores de programación podéis utilizar una herramienta de la W3C que os dejamos aquí abajo. Otra de las cosas que os tenéis que acordar de instalar en vuestra página web es el HTTPS. Este sistema utiliza un cifrado que hace más seguro el envío de cualquier tipo de información por parte del usuario al administrador de la página web. Por ejemplo, un formulario de contacto, el nombre y el correo. Gracias al sistema HTTPS quedaría más seguro. El HTTPS es un servicio que se contrata en los mismos alojamientos. El hecho de contar con el HTTPS mejora ligeramente el posicionamiento de la web, además de eliminar el siguiente aviso de Google Chrome. El último aspecto que queremos destacar en este bloque son los Rich Snippets, también conocidos como datos estructurados. Los datos estructurados son códigos que añaden elementos extra a los resultados de búsqueda, por lo que se consiguen más clics utilizándolos. De nuevo, os dejamos el link aquí abajo para que veáis la explicación oficial de Google de cómo se implementan los datos estructurados. Vale, David, ahora empieza la sección SEO Off-Page Backlinks Link Building. Así que a partir de aquí es lo que tienes que poner. SEO Off-Page Backlinks Link Building. Los motores de búsqueda siempre han valorado de manera positiva la gran cantidad de backlinks que podamos conseguir. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque los motores de búsqueda interpretan que si muchas webs linkan a la vuestra, sois súper relevantes y el contenido que tenéis es buenísimo. Por lo tanto, merecéis salir primero. Hace años, muchos SEO hacían trampa añadiendo sus páginas web a lo que se llamaba directorios. Pero el algoritmo de los motores de búsqueda es muy listo, sobre todo el de Google. Entonces, este tipo de prácticas ahora mismo pueden llegar a penalizar. La tendencia es que las técnicas SEO se vayan humanizando. Es decir, que lleguen de manera natural. Que sean otros usuarios o webmasters los que nos linken porque el contenido les parece especialmente relevante. Algunos de los factores que hay que tener en cuenta son El número de páginas que linkan a la nuestra Los textos anclan las palabras clave del link El número de links que llegan a nuestra home Que las páginas web que nos linkan sean de un contenido muy relevante para nuestra audiencia Y de la misma temática con palabras clave similares Ahora sí, esta es la buena. Pues no se ha grabado, me parece. ¿Qué me estás contando? ¡Te mato, te mato! Para poder hacer link building deberíamos tener toda la parte de SEO on page bien hecha. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener preparadas nuestras páginas web con palabras clave Porque si no, la estrategia de SEO on page es que no va a funcionar. Por lo tanto, hemos preparado una clase que saldrá bastante más adelante Donde os explicaremos cómo hacer estrategias de link building. Redes sociales El auge de las redes sociales ha hecho que los motores de búsqueda también las tengan en cuenta A la hora de ordenar los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que si conseguimos que un resultado se comparta muchísimo, se haga viral, como dicen los modernos Entonces, durante el tiempo que dure esa viralidad, seguramente ese contenido suba, ¿vale? Cuando pase la viralidad bajará, pero no bajará tanto como estaba anteriormente Es decir, que también tener un buen community manager puede ayudarnos en las estrategias de SEO Hay algunas redes sociales que ayudan especialmente al SEO Estas son Google My Business, que es la ficha de vuestra empresa en Google Maps, YouTube y Pinterest Google My Business nos ayuda con el posicionamiento local De nuevo, más adelante tendremos una clase solamente sobre Google My Business En YouTube también se puede hacer SEO y nos puede ayudar con la estrategia de link building Y luego tenemos la parte de Pinterest, que nos ayuda con el posicionamiento de imágenes El resto de redes sociales también pueden ayudar a mejorar la estrategia SEO de nuestra página web Sobre todo aquellas que generen links que nos traigan visitas a nuestra página web El último concepto que tenemos que tener en cuenta de este bloque es lo que llamamos Social Signals El número de me gusta, el número de compartir, el número de comentarios que tenemos en una publicación en redes sociales Si esta publicación ha generado muchísima interacción, va a generar también un montón de entradas a nuestra página web De usuarios que llegan desde las redes sociales Si mejoramos nuestro engagement dentro de nuestros canales sociales, es posible también mejorar nuestro posicionamiento web Competencia en nuestro país y sector Aparte de tener en cuenta todo lo que hemos hablado anteriormente Otra de las cosas que influye en vuestro posicionamiento es cómo lo haga vuestra competencia online Si buscáis alguna de vuestras palabras clave y en las primeras posiciones de búsqueda salen Mogollón de anuncios de SEM, vídeos bien posicionados, SEO en imágenes, textos súper buenos Webs que tienen un montón de links hacia su dominio Entonces quiere decir que vuestros competidores online lo están petando mogollón Han desarrollado un montón de estrategias y a lo mejor vosotros para haceros un hueco Tenéis que invertir muchísimo dinero y muchísimo tiempo En España, por suerte o por desgracia, vamos con bastante retraso con todo el tema de la digitalización, marketing digital y el SEO Esto quiere decir que posicionar en nuestro país es más fácil que en el norte de Europa o en Estados Unidos Así que nada, ya sabéis que en estos países es harina de otro costal Y que las estrategias de SEO os va a costar muchísimo más esfuerzo desarrollarlas Pensad que hacer una estrategia SEO cada vez es más caro Por lo tanto, tendréis que estudiar a la competencia para que vuestros esfuerzos luego se vean recompensados Bueno, pues hasta aquí la clase de hoy Esperamos que os haya gustado y que os haya servido como guía SEO para saber qué factores tenéis que tener en cuenta a la hora de posicionar vuestra página web Si tenéis cualquier duda, nos la podéis consultar en los comentarios La siguiente clase es práctica Os enseñaremos a hacer un estudio de palabras clave Si queréis estar atentos para cuando salga, le tenéis que dar a suscribirse y a la campanita ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!